Esta noche vamos a hablar de algo completamente novedoso, al menos aquí en Telemedina Canal 9. Vamos a hablar del mundo del toro que se mezcla con la pintura, con el baile y todo ha sido un invento de un torero como es Roberto Blanco. Roberto, buenas noches. Buenas noches, Javier. Te presentamos como un hombre que es creador de algo, digo que completamente novedoso, porque nunca se ha dado ver la pintura, con la música, con el baile, con el toreo. Sí, aunque ciertamente sí que ha habido algunos antecedentes en los cuales sí que se ha entremezclado en algún tipo de espectáculo, pero bueno, tal y como yo lo quería enfocar, sí que es verdad que es pionero totalmente esta manera de expresarlo. Hablamos de tauromaquia expresiva, seguramente que muchos espectadores dirán, bueno, ¿y eso qué es? Tauromaquia expresiva en sí es un concepto que he querido lanzar, en el cual yo me preguntaba la razón de por qué las personas sentíamos la ansiedad de ponernos delante de un toro y la única respuesta que encontraba era para expresarnos, para, aparte de sentir, expresar ese sentimiento que llevamos dentro. Entonces, a raíz de ese pensamiento, pues empecé a lanzar un montón de ideas, de innovaciones y de conceptos también en esa dirección. Bueno, me imagino que tú lo creaste, la idea, quiero hacer esto. La parte taurina la voy a poner yo, que soy el torero, y luego después tengo que conversar y hablar con quién. ¿Qué te va a acompañar en esta aventura? Bueno, pues puedo decir que en el proyecto participa mucha gente de Medina, la compañía de Flamenco Romero, encabezada por Nuria Álvarez y todos sus acompañantes, van a participar en todo lo que aparte de danza y de baile, lo acompañan músicos profesionales, en la parte musical, en la parte pictórica de pintura, me acompaña mi compañera Raquel de la Iglesia, que es una pintora excelente, y en la parte literaria, pues cuento, y estuve muy contento por ello, de contar con escritos de mi padre, y me ha hecho mucha ilusión que hacen sus pinitos también en esa materia, y voy a contar con su literatura. Oye, cuando hablaste con ellos, ¿qué te dejaron enseguida? Sí, sí, cuenta con nosotros, o bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Mezclar música con toros? ¿Mezclar pintura con...? ¿Qué te dijeron cuando se lo comentaste? Sí, al principio yo ya les advertí que era algo bastante novedoso, rompedor, y bueno, que se iban a sorprender un poco cuando leyeran el guión, ¿no? Pero, bueno, por parte de, sobre todo ya te digo, por el equipo de baile de Nuria, pues encantado de participar, estoy muy contento con ellos, y están muy ilusionados, como yo, de llevarlo a cabo. Bueno, pues falta muy poquito, porque en dos semanas, concretamente el día 18 de julio, sábado, va a tener lugar el evento. ¿Dónde va a ser? Sí, lo vamos a hacer en la finca denominada Centro de Interpretación de la Toromaquia, de Pablo Santana, en Alaejos, y bueno, para todo aquel que quiera acudir, es muy sencillo, simplemente tiene que, a través de mis redes sociales, Roberto Blanco, RB, tanto en Instagram como en Twitter, o en Facebook tenemos la página Toromaquia Expresiva, y ahí van a encontrar los enlaces de cómo participar para poder acudir al evento. Me imagino que, bueno, pues cita previa, ¿no? Y para poder asistir, ¿cómo va a ser? Porque ahora con todo esto del aforo y con todo lo que tenemos encima... El aforo es limitado, para que no haya problemas de gente, y simplemente los pasos son muy sencillos. Hemos hecho un crowdfunding, que es una recaudación de dinero para subvencionar los gastos. No es un espectáculo que queramos explotar, simplemente es una obra artística que quiero subvencionar los gastos. Entonces, a través de esa plataforma en internet, la gente puede participar, donar lo que... lo granito de arena que ellos quieran poner, y automáticamente, pues una vez que hagan su aportación, entran directamente en la lista de invitados. Se lo confirmamos, les enviamos una invitación personalizada, y ya pueden ir a acudir a ver el evento. Me imagino que mucho ensayo, ¿no? Me imagino que estaréis prácticamente, ahora que faltan 15 días, pues a diario preparando todo para que no haya ningún problema, para que salga todo perfecto. Exactamente, estamos ya ensayando bastante, dos o tres veces por semana, tanto los músicos como las bailarinas y tal, y la verdad es que tiene muy buena pinta, va a quedar muy bonito, muy sorprendente, hay partes muy rompedoras que la gente se va a quedar un poco alucinada de lo que va a ver, pero bueno, es un poco el enfoque que le quería dar, ¿no? Que cuando la gente lo vea, sienta un poco lo que yo quería expresar, y se queda un poco inquieta de lo que ha visto. Y tengo la sensación de que no está enfocado solamente a los taurinos, ni mucho menos. Quiero entender que tú lo que pretendes es que se den cita todo tipo de culturas, porque es más, tú vas a torear, pero el toro no va a sufrir, para que esas personas que a lo mejor, bueno, pues les puedan sentir o se puedan herir, que no va a haber ningún problema, ¿no? Sí, es una obra pensada y centrada en toda esa parte del público o sociedad que por circunstancias no se posicionan en una parte, no son taurinos ni antitaurinos, simplemente tienen cierto escepticismo hacia la tauromaquia y no acaban de darse la oportunidad de conocerla. Entonces yo he querido hacer una obra dedicada a ellos, en la cual puedan descubrir toda la parte que a mí me emociona y me gusta de la tauromaquia, que es toda esa parte artística y estética. La duración más o menos, ¿cuánto tiempo va a durar el espectáculo? El espectáculo va a ser a partir de las 8 de la tarde, pero lo que es la obra en sí dura aproximadamente una hora. Después de la obra va a haber música en directo para amenizar un poquito más el evento y también vamos a contar con una exposición pictórica de obras de Raquel de la Iglesia para que todo aquel que vaya pueda disfrutar de sus obras. Bueno, cuéntanos, ¿hasta dónde puedas contar? Se abre la puerta y el primero en aparecer, ¿qué va a ser? ¿Tú toreando? ¿Cómo está enfocado? ¿Cuál es la escaleta? La obra está dividida en cinco partes. En la primera aparezco yo, con música, además he encontrado con músicas muy diferentes, por ejemplo la primera es una canción de Queen, de rock, y ahí interpreto ciertos movimientos con el capote. Sin toro. Sin toro, ahí sin toro. Es la presentación. Después viene el segundo acto, que es entre la parte pictórica de pintura, en la cual con otra canción de rock, de Muse, pues vamos a pintar un mural, en la cual quiero expresar un poco toda esa parte de los miedos, de la histeria que sentimos los toreros o las personas a la hora de enfrentarnos a nuestros miedos. En el tercer acto ya entra toda la parte más de danza, entra la compañía, como te digo, el Romero, y ya hacemos una escenificación del enfrentamiento del arte del toreo con su propia muerte. Es un concepto que quiero lanzar, en el cual, a través de una partida de ajedrez, en el cual las fichas negras son todos esos personajes que yo entiendo que están un poco acabando con el arte del toreo, se enfrentan a todas las partes artísticas del toreo, que yo entiendo que son los capotes, los trajes de luces, en fin, todos esos elementos artísticos. Hay un enfrentamiento en una partida de ajedrez, en la cual hay un desenlace, que es el cuarto acto, en el cual ya esos personajes ejecutan totalmente el arte del toreo, a través de un capote. El capote queda ejecutado, y digamos que muere, entre comillas, el arte del toreo. El quinto acto, que es el desenlace, es el toreo en sí del novillo, como tú bien dices, pues lo voy a torear, con música improvisada, en la cual yo quiero que los músicos vayan improvisando a medida que vayan viendo lo que está ocurriendo en el ruedo, y al final hay un final muy impactante, que para descubrirlo la gente tiene que ir a verlo, acompañado de un alegato propio, del cual yo quiero un poco exponer y explicar toda mi perspectiva. Esto que estás contando, yo creo, Roberto, que no ha nacido de un día para otro, esto ya vas gestándolo bastante tiempo. Sí, la raíz de esta idea, de este concepto, nace ya hace varios años, yo siempre me he sentido atraído por el mundo cultural y de las artes, y de hecho presenté a este ayuntamiento hace unos años un proyecto parecido, que lo llamé Corría de las Artes, el concepto era parecido, pero enfocado en una Corría de Toros. El proyecto no se llegó a realizar, pero sí que yo he querido continuar con ello, y de alguna manera, aunque sea desde otro punto de vista, pues realizar un acto o una obra que recoja todas esas inquietudes que yo tenía. Entonces, he visto el momento oportuno ahora, puesto que la temporada taurina no va a ser la que esperábamos, y entonces he tenido tiempo durante el confinamiento para trabajar toda aquella parte teórica, buscar la gente, los ensayos, y ponerlo todo a punto para poder finalmente hacer realidad esta idea. Yo sé que va a ser un éxito, tal como lo estás contando, y como se presenta la cosa, pinta bien. Si esto, repito, es un éxito, ¿tienes pensado llevarlo a más plazas de toros o más...? Bueno... Porque tiene que ser una plaza de toros, porque se va a soltar un novillo, fijo, tiene que ser un recinto... Exactamente. ¿Tienes pensado llevarlo a más localidades o solamente es para...? De momento quiero realizar esta idea primaria, pero sí que es verdad que lo que yo lanzo es una idea, es un concepto. Entonces, si tiene éxito, que esperamos que lo tenga, y la gente le gusta y puede tener proyección, pues de hecho, tengo escrito más guiones y puede tener proyección a largo plazo para que en otras plazas de toros o en otros sitios se pueda hacer tanto este como otros eventos parecidos en la misma línea. ¿De qué te han contado tus compañeros, los demás torreros? ¿Qué te han dicho? Bueno, lo ven un poco desde la lejanía y un poco sorprendidos también, ¿no? Me dicen un poco, guay, te has vuelto un poco loco, ¿qué vas a hacer? Ellos lo ven un poco como que quiero tirar un novillo, pero todas aquellas partes artísticas pues les sorprenden un poquito, ¿no? Pero bueno, ha creado bastante expectación y me van a acompañar ese día todos los toleos cercanos a mi entorno para apoyarme. ¿Cuánta gente va a participar en esta historia? ¿Cuánta gente? Bueno, directamente, lo que son personajes, somos ocho personajes, la banda de música es un cuarteto de batería, bajo, eléctrico, guitarra eléctrica y trompeta. Nos va a acompañar un cantador que me va a perdonar, pero no lo denombra hasta ahora, que es Curquillo, un compañero, un amigo de la familia. Va a cantar una parte flamenca y luego creo que directamente, no sé si me he olvidado alguien más, luego indirectamente, pues todo, que es Pablo Santana en cuanto a las instalaciones, mi compañera Raquel de la iglesia, parte pictórica, mi padre con los escritos, en fin, pues bastante gente. Bastante gente, ya lo creo. Ya lo creo para una historia que pinta bien. Además que yo, sinceramente, soy de los que digo que hay que innovar de vez en cuando y tú vas a dar un paso más allá. Vas a ser un pionero un poco porque yo me imagino que estar tú con un capote, con el capote, y estar escuchando la música de Queen, pues como que va a llamar bastante la atención. Estamos hablando siempre a un paso doble o algo, si no es un paso doble, algo de copla, algo así. Sí, eso es el rock. Es totalmente la idea y el concepto que quiero lanzar de yo entiendo que el arte debe ser rompedor, debe ser atrevido, debe ser transgresor. Entonces, todos esos conceptos yo los he querido plasmar en mi obra. Por eso incluyo rock, soy amante del rock, toco la batería y me encanta. Y todos esos conceptos, como te digo, pues tienen que estar en una obra de arte, entonces no pueden faltar. Y además que este año, que muchas localidades no van a poder tener sus fiestas, pues sería algo bonito, ¿no? Para que dentro de los días de fiesta, pues tuviesen un espectáculo de estas características. Por supuesto, estamos viendo muchas dificultades para hacer festejos taurinos, tanto mayores como populares. Entonces, yo creo que hay que incentivar y desde dentro del mundo del toro, pues promover eventos o cosas para que la gente pueda seguir disfrutando de nuestra cultura, de nuestros gustos, de nuestro arte y de nuestra historia, al fin y al cabo. ¿Tienes en mente alguna cosa más novedosa o esto ya te está centrando en esto que ya no toca? Hombre, con esto es bastante complicado llevarlo a cabo. Estoy muy ilusionado. Es un esfuerzo muy grande en todos los sentidos, tanto económico, personal. Me gusta bastante trabajo hacerlo. Pero bueno, ya te digo, como te he dicho antes, si sale bien, pues estamos abiertos a hacer más eventos nuevos, sobre todo novedosos, y en esa línea rompedora de aportar algo nuevo a la toromaquia, ¿no? Que creo que es positivo. Me imagino que es importante el apoyo que tienes de la familia, ¿no? En este tipo de iniciativas, cuando vas a dar el paso más allá, que vas a hacer algo rompedor o algo novedoso, pues que la familia te apoye es importante, ¿no? Por supuesto, familia, amigos, conocidos, y sobre todo gente que se sienta un poco identificado tanto taurinamente en el plano artístico, cultural, todo aquel que se sienta identificado un poco con estos parámetros, pues debe implicarse un poco porque le va a gustar, se va a sentir identificado en la obra y yo creo que en cuanto la descubra, pues va a querer hacerse partícipe de ella. Igual has dado ahí unas ideas para que a partir de ahora, bueno, pues se mezcle esa cultura, ¿no? Porque no hay que ignorar que el mundo del toro es cultura y si encima mezclamos con la literatura, lo mezclamos con la pintura, con el baile y con la música, serán todos los conceptos y si todo eso, bueno, pues funciona, tendría que ser un éxito. Por supuesto, estoy seguro de que así será. Cuéntanos, para concluir, ¿dónde podemos otra vez poder participar? ¿De qué forma? A ver, cuéntanos. Ya os digo, a través de las redes sociales, Roberto Blanco RB, tanto en Twitter como en Instagram, en Facebook está la página Tauromarquia Expresiva y ahí van a encontrar el enlace en el cual participar económicamente en el crowdfunding y poder formar parte de la lista de invitados. Automáticamente van a aparecer su nombre y le vamos a remitir una invitación personalizada. Si hay gente un poco reticente o que las redes no las domina mucho, a través de número de teléfono, que en mis redes también aparece, pues puede ponerse en contacto directamente conmigo, le recepcionamos la invitación, se la enviamos y ese mismo día en el evento pues puede hacer la aportación que considere. El lugar es en Alaejos, justamente en mitad del pueblo, sale ahí el camino, ¿no?, que te lleva justamente hasta las instalaciones. Sí, hemos elegido esa finca precisamente porque, como sabéis, también estoy vinculado a Salamanca, entonces es una localidad que está a camino entre las dos localidades, está en Salamanca como Medina y está muy a mano, entonces nadie tiene excusa para no ir. Es un evento inolvidable que la gente que lo vea pueda asegurar que no va a quedar indiferente. Pues un acontecimiento para los taurinos y para los no taurinos. Es para todo el mundo porque se van a dar cita todas las culturas y lo que antes comentaba, que bueno, pues para esas personas que tienen cierta sensibilidad el Toro no va a sufrir, simplemente va a participar, va a ser un invitado más, un protagonista más, ¿no?, del espectáculo. Exactamente. Todo aquel que sienta una sensibilidad artística se va, como te decía antes, se va a sentir identificado y se va a sentir atraído por este concepto. Roberto, muchas gracias y mucha suerte. Ya nos irás contando si después vienen aquí a Medina o lo vemos en Salamanca, o lo vemos en Valladolid, en alguna localidad, pues espectáculo. Ojalá tenga mucho éxito y lo podamos contar y repetir. Gracias, enhorabuena. A vosotros, gracias.